¿Ven más con el que intentamos? Y hay muchos otros que, efectivamente, pues digamos, en total, pues mira, no voy a tener que pagar por él, o como si lo tirara la tierra, digamos. Después el hecho de utilizar eso como un residuo, cuando en realidad no lo es, sino que es un alimento, ¿no? Y ahí empezamos un poquito a poner un ejemplo de lo que es el, digamos, ausentar y tener una necesidad que tenemos en realidad de todo aquello que consumimos. Si tenemos un exceso de ropa, un exceso de alimentos, ¿cuántos kilos de alimentos podemos tirar? Ya no te volamos, en un mes. ¿Cuántas peinas de ropa tenéis en nuestro organismo que tenéis todos los días? Sí. ¿Qué os hay? Porque ahí está la clave. Yo, mi hermano, creo que tengo dos paqueros, dos camisetas y una soledad. Y ya está. Y si está en alguna forma formal y tal, no tengo nada más. Y el resto, por ejemplo, mucha gente, o sea, una desinformación que tiene es vestir la ropa. Mucha gente coge, o las regalas, o sea, de segunda mano. Por ejemplo, el tema de segunda mano es también metiorizado hacia algo negativo. Hace algo que, ah, Dios, es que no vas a utilizarlo cuando te quedas en otra persona. Es totalmente natural. Y claro, por ejemplo, la tira. Pero, por ejemplo, al menos de que ya no la llevaste un punto limpio, que también hay recogida, y en la utilización de estos materiales, que también se puso muy demora, no sé qué mata, y en la utilización de estos materiales, que también se puso una línea de ropa que era una ropa articulada. O sea, tuvo un boom de una semana y después ya. El juego de HMS y los contenedores esos. Los contenedores, claro, esto de HMS. Que fue un bombe, dos semanas, tres. Fue dos semanas y se apagó. ¿Pero eso qué? Porque tampoco le dieron guita. No, 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 no. No sabían que esa ropa, pues tampoco iban a trabajar. Era más caro. Obviamente, claro que es más caro. Si no. Pero tampoco concienciaron la gente. Es decir, la posibilidad de decir, uy, es reutilizable, ¿sabes? O sea, es reciclado, perdón, tal. Pero no dijeron, es reciclado, mirad, mirad lo que se gasta. O sea, no hicieron una comparación de lo negativo versus el inversor. Simplemente vinieron la... ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque por ejemplo... ¿Una prenda? ¿Es un compras? ¿Es un compras? ¿Es una cosa así? Y ellos van a decir, ah no, pero... ¿Es una cosa así? ¿Es una cosa así? ¿Es una cosa así? ¿Es una cosa así? Yo, yo el problema principal que veo, yo no lo veo tanto de desinformación, al día de aquí, alrededor. Porque yo no lo veo tanto de desinformación porque yo me hace desinteres en la sociedad que me ha hecho en mi vida. Porque, vamos a ver, el tema del reciclaje, esto se lleva trabajando un montón de agua. Un montón de agua. Y, alrededor, la gente sigue siendo reciclada. El tema, el tema del... El tema de... Mira, por ejemplo, clarísimo, de desinformación en la sociedad. Por ejemplo, el otro día en Televial estaban comentando el tema, bueno, hablaban sobre la sequía, el tema del cambio climático y todo. Y, bueno... Hidraos. Hidraos. Hidraos lo que tenía España. Eh... Y, bueno, comentaba... La temática sobre el cambio climático. Y, después, justo de esa noticia, la siguiente noticia, la falta de desinformación. Pero, es que el problema, el problema es que la gente se le ofrecen cosas. La gente se le ofrece demasiado. Se le ofrece cosas. Y yo creo, y yo creo, que lo que falta son soluciones. Porque esto es como... Vamos a ver. Por ejemplo. Escuchemos el tema de H&M. Eh... Lo que pretende H&M... H&M es la preocupación medioambiental. Claro. Está claro que es cero, ¿no? Porque no es una impudencia. El tema lo que pretende es que ahora es, eh... Como... Crear... Ellos lo que quieren es, sobre todo, el ahorro en costes. De la materia privada. No es una imagen corporativa positiva. Porque, está... Es una... Es tendencia ahora. Las empresas no ven como tendencia, ¿no? Es una temática en donde ahora los estados están metiendo tensión, ¿no? Las empresas. Pero, yo lo que quiero decir es que lo veo con esa temática de desinformación. Porque yo creo que a la gente se le ofrecen cosas. Lo que pasa es que la gente no tiene interés en buscar esa información. O sea, se lo tienes que poner muy... Porque parece que se lo tienes que poner así, machacado, servido... Y, encima, le tienes que estar detrás. Estoy de acuerdo. El problema es que yo creo que es parte de la política en la que se exija. ¿Cómo lo quiero decir? Mientras se está exigiendo a la gente, estoy educando. Es decir, una política, ya sea local, ya sea estatal, universal, nada igual. La política también tiene que exigir, igual que se exige en países del norte. Se exige una serie de obligaciones al ciudadano. Porque todos convivimos en un espacio que tenemos que... Que tiene que permanecer para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y, por lo tanto, tenemos que exigir una serie de premisas a nivel público. Y, después, mientras tanto en ese proceso, estamos educando a nuestros hijos. O sea, no podemos dejar simplemente esto en manos de la gente. Porque, obviamente, entonces hay que irnos en el desinterés. No, no, no. ¿Sabéis? Sí. Mira, yo el ejemplo más claro lo vi. Yo, primero, en segundo barro, no acuerdo, hice una excursión a Marina Magda. Y estuve viviendo en casa de una aranesa, muy maja, tal. Y cuando, por primera vez fui a su colegio, lo primero que vi cuando entré con la chica, me dijo, bueno, vamos a ir. Y yo, vale. Es nuevo, es raro. Además, yo siempre he vivido como... Yo iba a mi colegio en coche porque me pide a media hora en coche, de mi colegio. Y dije, bueno, vamos a probar. Y, según Gilead, yo dije, va, habrá lo típico, cuatro bicis. No se exagere si había como cinco aulas como esta llenas de bicicletas. O sea, era un parking normal del marinero lleno, o sea, absolutamente lleno de bicicletas. Y todos son cuatro coches de gente que venía, pues, de bastante más lejos. Pero es eso. Es... Ah, yo tengo compañeros, yo sé que luego es pequeño, muchos sabréis. Compañeros que vivían a, no se exageran, en coche a diez minutos. Y van en coche. Y van en coche. Y es como, tío, puedes ir a mano, ¿sabes? O en bicicleta, o te compras una bicicleta, que también están muy chulas, ¿no? Pero es eso, es la falta... No es la falta de interés tampoco. O sea, aparte, no. Es la gana de ser cómodo, de... Yo creo que es un cúmulo, ¿no? Sí, 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 sí. Es un cúmulo de cosas. Falta de soluciones, quizás, quizás información confusa porque te dicen una cosa, te dicen otra, o sea, es como que... Estás desde un patinolino... Sí, y muchas políticas que son como, ah, mira, si retiras esto, pues consigues esto. Ay, pero bueno, yo también me lucro por esas partes. Es un cúmulo de cosas. O sea, yo creo que las soluciones estas se ponen cuando los problemas son graves. O sea, cuando hay una gota y cuando vas. También. No, también. O sea, porque no. Hasta que los ambicicletas, yo creo que por aquí, no han hecho nada de las presiones de tráfico, ni, bueno, de aquella manera, también. Yo voy a comentar dos cosas, ¿no? Una sobre las soluciones tardías y otra sobre el espacio de información. Una noticia climática, una noticia ambiental, es una noticia. El Black Friday viene acompañado de un montón de conocimiento de los sesgos humanos, que es que no... Hay como unos 25 sesgos de cómo entendemos que es la realidad y realmente la estamos entendiendo sesgada. Y eso es lo que estudian en marketing. Y entonces todo viene acompañado de una buena forma de colarnos increíblemente a la información. ¿Qué deberíamos hacer los que tenemos una preocupación? Pues aprender de ese marketing para desmontarlo y para dar opciones. Es decir, mira, aquí tienes que ser más crítico, que es lo que deberíamos estar planteando. Entonces, cuando las soluciones tardías, pues bueno, ya estamos aquí. Entonces, aquí no es solo echar basura hacia los demás en plan de... Ah, qué malo es el mundo, los políticos no hacen lo que deben, la sociedad son unos maulas... Bueno, hay unos motivos detrás, pero ¿y qué podemos hacer? Somos dos, tres... Somos unas doce personas. Eso quiere decir que podemos tener una pequeña red social de unas cien personas a las que rayarles... Bueno, este trimestre, este trimestre voy a hacer publicidad. Y voy a ser impecable en esto. Y entonces, pues oye, pues va rayando en un punto. De buen rollo, en la comida familiar, en el trabajo... O sea, todo eso se puede ir avanzando. Entonces, lo que tenemos que ver es que realmente nos podemos empoderar. Pero si decidimos hablar de soluciones. Problemas hay muchos. Y debemos hablar de ellos para poder clasificar, ver dónde está la raíz y ver cuáles son las opciones. Y sobre todo, un tema. Ver cuál es la opción que puede entender la persona con la que dialogo. Porque claro, a alguien que está forrado y viene de tirar los bocatas al suelo, difícilmente le podrás hacer entender un concepto de que eso es una riqueza. Es un bien. Costó que llegara hasta ti energéticamente y tú lo acabas de echar al suelo como si fuera un residuo. Tampoco es estar forrado, no. Porque eso también depende de la educación que le den los padres. Bueno, sí, sí. Hay cierto. Tiene razón. El dinero que se gane tiene... O sea, no tiene nada que ver después con la educación. Porque la educación... A ver, lo cierto es que muchas veces se hace una comparación para mí bastante excesiva de lo que gane una familia en toda una educación que se le pueda dar. Cuando yo creo que es justamente eso. Cuando una familia... Es una vergüenza de una familia que tenga las capacidades económicas suficientes como para educar a su hijo de la mejor manera que lo estén educando. De tal manera que cojan y decían tirar los bocatas al suelo. O sea, es una vergüenza. Eso, o sea, ni que estés forrado ni que no estés forrado. La educación no va en lo que tú hagas, sino en lo que tú sepas. Mira, yo os quería poner un ejemplo muy simple, nada que ver con la altura que estáis llegando vosotros ya, pero tan simple como ve a una mamá joven con un niño en la mano que va comiéndose un paquete de gusanitos o lo que sea, y el hecho de ver indignada, que yo a veces he dicho algo, como el niño acaba el paquete y lo tira al suelo y la mamá no lo recoge, al niño no le dice que eso no puede quedar ahí. O sea, son ejemplos tan simples. Y vas por la calle hasta paquetones de patatas fritas, las bolsas y otro. O sea, es un ejemplo, pero que eso es dedicación, que no tiene que ver con el nivel económico ni con nada. Es simplemente el respeto, porque además hay papeleras, mira, otra cosa no. Pero por ejemplo, eso sí que es verdad que tenemos papeleras, hay suficientes como para tener ese paquete en la mano y estar diez metros más y echarlo. Pero lo que sí lo tenemos muy difícil es, pues por ejemplo, la recogida del aceite para las pilas, para tal. No hay suficientes contenedores y no es lo más caro los contenedores. Además habrá empresas que lo harán, porque la habitación tendrá un convenio para que recoge. Y el contenedor, pero si lo tienes cerca, hasta ni se te ocurre, o sea, dices, bueno, que lo tengo ahí. Bueno, salen los colores. Dudo porque, como dijo Ana, yo también soy de los rosales, y te digo que no he visto en un canario tirar nada en el contenedor de aceite ni en el destino. O sea, a nadie. Lo tiran todo en la misma y en el contenedor amarillo que no se ha venido a describir. Mira, yo sé que el sitio es muchísimo más pequeño, puedes sombrarlo con lujo, y hay un pascón que me lo deslejía, y yo no lo sé. Me 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 lo sé. Y antes también cada, me quedaba con un boom, que hasta un pequeño momento tenía un, la columna esta para charlas. Lo hice pascón la pila, me lo sé, 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 me lo sé. Pero eso es muy fácil. Pero Rodríguez por la calle, que me lo he preguntado a los niños, que me lo he dicho, porque me lo he dicho, me lo he dicho. Me lo he dicho. Me lo he dicho. Me lo he dicho.